¿Y tú quién te crees? Para mí, Carla Morrison ha representado dos etapas muy importantes en mi vida. Una en el lado profesional y una en el lado sentimental. Y de acuerdo que la primera vez que mi productora me presentó a las canciones es cuando hicimos un proyecto muy importante para Universal. Literalmente todas esas siete horas escuchamos nada más que solamente Carla Morrison y es ahí cuando inició una tradición para nosotros dos. Este dibujo es muy importante para mí porque sus canciones representaron una parte crucial en mi última relación que desafortunadamente no funcionó y a pesar de que ese capítulo en mi vida ya se cerró, Carla Morrison me sigue inspirando en lo personal y en lo artístico también. Este dibujo es un tributo a tu larga trayectoria. Estamos muy contentos de tu nominación a los Latin Grammys 2018. Espero de corazón que lo ganes y pues bueno, que sigan los éxitos, que sigas inspirando a muchas más personas y de todo corazón, suerte.